A partir de este momento, el planeta respira un nuevo aire, Antonila FM. Desde Guadalajara de Buga, Colombia, transmite Antonila FM, la estación internacional de la música. El siguiente programa es un especial de Antonila FM. Estamos cerca de ti. Música especial para acompañarte en tu radio, tu voz y tu música. Música Música Antonila FM Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Para acompañarte en tu radio. Gracias. ¡Suscríbete! Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! En tu dial te acompaña a tus emisoras Tu música, siempre contigo Esto nuevamente De presentar a estos dos personajes Los dos y cuerdas y media Que nos van a interpretar ¿Qué nos van a interpretar? Esto lo estábamos claro Sí, Gila ¡Algarte! ¡Gracias! 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 Bien, estamos con los chicos de Argentina Tocando aquí en el Teatro Municipal En la ciudad de Guadalajara de UGA Chicos, bienvenidos a UGA Ellos son Smoking Trio Estamos con... Ulises, muy buenas noches ¿Cómo les va? Bien Ludovico Navase Ángelo Germani, muy buenas noches ¿Cómo les va? Excelente presentación La que tuvieron esta noche Aquí en el Teatro Municipal La gente se fue feliz Y bueno Representaron muy bien a tu país, Argentina Vienen de Córdoba, ¿no? Sí, de Córdoba Y la idea era esa, ¿no? Que la gente se llevara una sonrisa Se llevara una alegría Que viniera a disfrutar De esto que mucha gente estuvo trabajando Y de lo bonito que es Dejar la música Acá en este teatro tan hermoso Que tienen la gente de UGA Oye, ¿dónde te sale tanta locura, hermano? Un poquito de todos lados Brota como brotan las cosas por la tierra Argentina es un país que tiene mucho ritmo, ¿verdad? En Colombia están acostumbrados a escuchar el tango La chacarera Por supuesto aquí Madre de la chacarera Hablemos de grupos clásicos Como los chalchaleros Los visconti Son los más conocidos aquí en Colombia Hay un grupo De chacarera argentino Me gusta mucho El chaqueño palavecino Pero aquí no lo conocen, ¿vale? Sí Aquí no ha llegado El chaqueño es un gran referente Del folclore argentino Y ha llegado a muchos lados Pero bueno Acá todavía no es uno Un referente tan fuerte Como lo han sido otros músicos Que han llegado Por estos lados Como Mercedes Sosa Como Atahualpechupán Mercedes Sosa sí Bastante popular Bueno En paz descanse La tucumana, ¿no? La negra Yo los vi tocar a ellos En el festival de Cosquín En Córdoba Al chaqueño palavecino Excelente Mira, mira Sí, eso es un festival Ya uno de los festivales Más grandes de Latinoamérica Yo por suerte Tuve la suerte De tocar también ese escenario Con un escenario cargado De energía Lleno de energía Y sí, la verdad Cualquier show que se ve ahí Es hermoso también ¿Ustedes han oído hablar Del festival de la tradición En la Añatuya Santiago del Estero? El Santiago del Estero El festival de la Chacarera Conocemos nosotros Que hay en la Chacarera Con los santiagueños ¿Cómo hablan? ¿Cómo hablan los santiagueños? ¿Qué hablan? ¿Qué hablan? Chango Vamos a tomar un vino Ahí con los changos Llamo un rato Perfecto ¿Y los cordobeses? Los cordobeses ¿Cómo hablan los cordobeses? Los cordobeses hablan así nosotros No somos como los porteños Que los porteños Te hablan todo así Viste Viste que nosotros Somos los mejores del mundo Claro Tienen la maradona Y todo eso Muchachos Bueno Un país Tan rico Musicalmente Como Argentina A usted le dio por tocar Jazz Y de hecho Lo hacen muy bien Excelente ¿No? Sí Hacemos swing Rock and roll Y también tocamos Tango ¿No? Como fue Quisimos también Dejar una sorpresa acá Y que en Colombia Sabemos que todo Todo aquí por Colombia Le gusta mucho el tango También En Medellín Más que todo Sí En el eje cafetero También Que le hemos conocido Muchísimos personajes Que le gusta el tango Muchísimos lugares Muy bonitos Que le gusta el tango También Y quisimos también No dejar de afuera Ese pedacito De música Que tenemos Y sacarle un poco La tierra Que tiene Y traerla ¿No? Y hacer una propuesta Joven también Somos todos jóvenes Con bailarines jóvenes Así que Lo entregamos todo acá En este escenario Hermoso que tiene ¿De cuándo empezaron Ustedes a tocar jazz? En realidad Jazz Es como decía Me decía Mi hermano Jazz Propiamente dicho No hacemos Hacemos rock and roll Charleston Gipsy Swing Y otras músicas más Como tango Folk Son todos derivados Del jazz Pero es como que También cada uno Ha tenido por sus momentos Distintas etapas Con distintos estilos Y géneros Es decir Con la música Hoy justo nos preguntaban Hace cuánto tiempo Y hace los 10 años Que vamos cambiando De acuerdo a los momentos En los que sentimos Y en los que nos encontramos De los distintos géneros En los que estamos Aparte de ustedes Bueno Que no se habló nada Se está durmiendo Acá en la entrevista ¿Qué pasó? A ver Háblenos algo Háblenos de Memphis La blusera Por ejemplo Se murió el cantante Se mató Otero En Córdoba ¿Hace cuánto? No sabía esa noticia ¿Hace cuánto se murió? Se mató Dos años Sí En Córdoba Se murió Una noticia También triste De un blusero Un referente general Del blusero Del blusero Argentino Me gustaba muchísimo Por ejemplo Che ¿Qué haces ahí? Que te mueves Como una mosca Sí, sí, sí Bueno Temas conocidos Me encanta El rock argentino También Me encanta muchísimo Sí, nosotros también Nos nutrimos mucho Con eso Porque somos re jóvenes Y nuestra música Cuando arrancamos Fue el rock and roll Digamos Nosotros empezamos Todos rock and roll Todos arrancamos A aprender música Pero después Cuando a medida que fue Pasando el tiempo Nos empezó a gustar La música Que cuando éramos chicos No nos gustaba ¿Conocen algo De los rancheros? Sí, sí Mujer Sí Excelente, ¿no? Muchachos Muchísimas gracias Gracias por esa entrevista Bienvenidos a Colombia ¿Cómo les ha parecido el país? ¿Cómo los han recibido? Una chimba, parce Se nota que estuvieron en Medallon Medellín, ¿no? Ahí, claro Acá por Ya tú sabes También ando bien Por otro lado Bueno chicos Muchas gracias Mucha suerte Gracias Placer Muchísimas gracias Muchísimas gracias A toda la gente de Buga Que estuvo esta noche En el teatro Les mandamos un gran saludo Un gran afecto Y... Un saludo grande De Smoking Trio Oye, aquí entrenos ¿Cómo les ha ido con las chicas? Suave, suave Suave Papacito me le gritaban Al otro De arriba del teatro Bueno chicos Muchos éxitos Gracias Bienvenidos a Colombia Muchas gracias Antonella FM La Estación Internacional De la Música Desde Guadalajara de Buga Colombia Transmite Antonella FM La Estación Internacional De la Música Antonella FM